No toda persona que me dice, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, quien escucha estas palabras mías y vive de acuerdo con ellas, es como una persona sabia que construyó su casa en la roca. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y el viento sopló con fuerza contra esa casa, pero no se cayó porque había sido construida la roca. El que escucha estas palabras mías y no vive de acuerdo con ellas, es como un tonto que construyó su casa en la arena. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y el viento sopló con fuerza contra esa casa, pero esta se cayó y fue completamente destruida. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como el que tiene autoridad y no como sus maestros de la ley.